Fabiola, queremos que nos ayudes un poco a revisar parte de lo que fue este comunicado que leyeron las dos partes de los representantes de los dos países, garantes sobre todo en el proceso de liberación, las cinco personas que serán liberadas. Sí, Abraham, bueno, esta declaración que han dado a conocer los garantes de Cuba y Noruega acá en La Habana hace solo unos instantes ha sido una respuesta a una solicitud de facilitación de las partes que han pedido que los garantes intervengan en esta operación. Y te reitero, las partes han acordado las condiciones necesarias para la liberación de las siguientes personas. El general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la señora Gloria Urrego, que fueron los retenidos por la FARC en el departamento del Chocó y también dos soldados retenidos anteriormente, el soldado César Rivera y el soldado Jonathan Díaz. Explica esta declaración que han hecho los garantes de Cuba y Noruega, que esta operación se va a dar en las condiciones que incluyen la participación de los garantes y la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto se corresponde con otros tipos de operaciones realizadas en el marco del proceso de paz. Se va a hacer como se hace habitualmente. Las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible, dice la declaración. Y bueno, Cuba y Noruega agradecen la actitud constructiva del gobierno de Colombia y de la FARC y reiteran su firme apoyo a los diálogos de paz. Y dice que continuarán contribuyendo en todo lo posible para lograr un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hay que destacar las declaraciones que hiciera Iván Márquez esta mañana cuando decía que uno de los principales obstáculos que ha tenido en estos dos años el proceso de paz ha sido precisamente la persistencia del gobierno en que no haya un cese al fuego bilateral y eso es lo que trae que tengan lugar incidentes como este que ha detenido de manera temporal el proceso de paz. Pero bueno, ya se ha visto que hay voluntad de las partes de que la mesa de diálogo continúe y tanto la FARC y el gobierno parece que persisten en no levantarse ahora de la mesa, habrán favor. Enseguida estamos contigo Fabiola López.